hola qué tal amigos hoy en autocampes vamos a hablar de un tema muy interesante para las personas que tienen o quieren tener una autocaravana porque básicamente son los datos sobre cuáles son los mayores problemas técnicos que tiene una autocaravana en los últimos años hablamos por ejemplo de 15 años nosotros compráis una autocaravana no sé del 2010 2009 o así lo anterior inclusive no resulta de que claro este tema ha cambiado sea la mecánica y la electrónica de la autocaravana ha cambiado a partir del 2007 que estamos hablando ya de más de 15 años de vehículos o sea bastante años y cada vez se está haciendo más sofisticadas bueno deciros de que claro como yo llevo en este mundo muchísimos años y he visto todas las varias fases de fabricación y he llevado por miles y miles de kilómetros autocaravanas de todo tipo desde modelos del año 76 hasta lo último ayer por ejemplo llevé un vehículo una opel astra nueva completamente nueva y me pareció una experiencia experiencia muy diferente no era una autocaravana era un coche no pero la verdad es que apareció una nave espacial por dentro o sea prácticamente montón de botones un montón de electrónica parecía como si estuvieras llevando un ordenador aparte del volante y los cambios de marcha y tal pero todo lo demás era digital completamente inclusive había unos momentos en que yo si no iba recto iba a un ladito me corregía directamente el sistema electrónico que tiene lo cual me ponía muy nervioso porque claro no sabía que estaba pasando parecía como que la máquina dominaba a ti y no tú la máquina que era exactamente lo que estaba pasando no que vale que estará muy bien y corregir nuestros errores y tal si es que lo tenemos pero claro es un poco así asustador de que una máquina te esté llevando y te esté indicando las cosas un montón de sensores a cámaras historias que bueno parecía casi un coche eléctrico un tesla más que un astra pero bueno dejémoslo así porque bueno este coche fuimos a una tarea que nos pasa muchas veces que es a por ejemplo ayudar clientes o resolver temas y esto nos lleva al primer tema cuáles son los mayores problemas que tienen el vehículo sea en su parte interior que exterior autocaravana o camper como encuesta general o sea todo el mundo me ha dicho lo mismo todo el mundo mecánicos personas que trabajan en el interior de las autocaravanas o sea talleres de todo me han dicho la electrónica la electrónica de la mecánica la electrónica del vehículo estos chips no sé qué pasa pero fallan bastante hay cada vez más sensores los sensores son delicados hay un montón de cableado ni hablemos de los coches eléctrico pero bueno por ejemplo este mismo ahora con estos nuevos sistemas de ad blue que ya llevan montados ya unos cuantos años y podrían haberlo mejorado bastante pues cada vez que hay una sonda que hay un cable que hay un cualquier cosa no digo sólo de la ad blue sino de cualquier sensor de cualquier cosa que te detecta el vehículo tiene un ordenador y te manda una señal alarma por pequeña que seas y tienes que ir al taller y a veces ese es un poco bueno hace perder bastante tiempo no porque a veces son tonterías son falsos contactos y entonces claro esto ha dificultado y dificulta bastante las personas que trabajan que usan la el vehículo a diario no sea por ejemplo aquí estamos llenos aquí alrededor de un montón de camiones y cada vez veo camiones más modernos por ejemplo allí hay un camión que ya no lleva los espejos retrovisores normales sino que lleva unas cámaras si falla una cámara es un desastre total no después luces leds y un montón de cosas automáticas que tarde o temprano se estropea debido yo pienso que a la calidad o la mala calidad de los chips no esto no lo digo yo ya he hablado con mucha gente que trabaja en este ramo o sea en el camioneros que hacen miles y millones de kilómetros personas de talleres que llevan 40 años trabajando en talleres y todos me dicen lo mismo mira antes era más simple la cosa porque la cosa era mecánica y poca electrónica de hecho hay personas que aprecian mucho o sea yo entiendo la tecnología que está dirigida a la limpieza del aire entonces hay más sondas hay más control de contaminaciones y tal pero claro si las cosas están hechas bien pues no tendremos ningún problema en que salte un sensor por esto por lo por lo otro no lo digo digo un sensor como hablo por ejemplo ahora pasamos a una cosa aparte como por ejemplo las neveras esta nevera la calefacción la calefacción el agua caliente todas tienen un bueno este mismo aquí arriba tenemos un truma digital que nos hace funcionar digitalmente la calefacción y el agua caliente que va al gasoil bueno si hay un falso contacto si hay un movimiento demasiado brusco del vehículo si hay cualquier cosa que merece los hilos pues ya estamos ya tenemos problema y vete a buscar el problema entonces bueno yo no digo que sean útiles y ecológicos porque la verdad es que muchas cosas se hicieron para facilitar la vida y también para que sea el vehículo menos contaminante por ejemplo el sistema de aire y blue pero claro esto aparte del precio que hace subir el vehículo el precio del vehículo después también la utilidad del vehículo que no se puede quedar parado cada vez que se rompe algo de electrónica no nos pasa muchísimo no nos pasa mucho pero de vez en cuando si yo recompilando un poco la información de los últimos 8 años digamos no vemos que los vehículos han ido avanzando y se está poniendo cada vez más cosas electrónicas adentro pantallas digitales cámaras marcha atrás placa solar con cargador de no sé qué un montón de puntos para cargar el móvil por ejemplo este tiene un montón etcétera 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 todo esto es una carga digamos que si ayuda en el confort pero no ayuda tanto cuando hay que revisarlo o repararlo bien dicho esto este es el número uno el problema número uno y después un consejo para terminar estos pocos minutos pues tenemos unos amigos bueno tengo muchos amigos pero entre los concesionarios me comentan mira lo que hacemos para evitar errores de fábrica es que nosotros usamos el vehículo que nos llega al principio lo usamos una semana dos semanas para ver si detectamos algún problema algún error o algún defecto porque hay tantas cosas aquí dentro hay tantos botones y tantas cosas que bueno hay que probar antes de dar y como todo esto se mueve y todo esto no es una estructura digamos metálica no o sea la parte de atrás es fibra es mucho más amovible amovible todo no se dice bueno lo probamos bien para que no nos salte algún tornillo por ahí o no funcione alguna otra cosa no deciros también que ha influido bastante la pandemia ha influido porque porque ha habido una gran demanda de vehículos pocos chips ya lo sabéis la historia poco personal que podía trabajar y se ha hecho un cuello de botella y cuando se ha podido arreglar se ha trabajado muy muy duro para devolver para preparar los vehículos que se tenían que entregar y esto no ha sido muy bueno en cuanto a revisiones no aunque bueno se van mejorando y las cosas van tomando su cauce digamos no pero si compráis un vehículo deciros de que si compras uno nuevo mi mejor consejo es usarlo este año que lo tenga tenéis usarlo mucho si compráis uno de ocasión de por ejemplo este mismo que vamos a vender ahora a marzo no este mismo ya lo hemos hecho toda una serie de revisiones toda una serie de campañas de campañas que también nos llaman las campañas que también nos llaman las casas y nos dicen no tenemos que hacer la campaña de esto la campaña del otro toda una serie de cosas que ya os aseguran de que ha sido más que revisado o sea los defectos de fábrica ya salen en el primer o segundo año después ya la cosa se tranquiliza y además el uso es diferente o sea el uso de alquiler pues claramente la gente lo que vemos en los meses de verano hace muchos kilómetros después después no después pocos la verdad no pero el uso es extensivo pero también mirando de la forma forma positiva positiva vemos que el vehículo viene muy bien probado no y entonces bueno los que puede o no puede estar bien pues la verdad es que no tenemos muchos problemas en cuanto a motores o sea antes en los años pasados sí que había problemas de que se rompieron los sensores no te avisaban con tiempo y era una cosa muy básica ¿no? hoy en día todo este sistema ha cambiado ya sabéis que antes hace 25 años por ejemplo se cambiaba el aceite cada 5.000 kilómetros ahora han cambiado el tipo de aceite en una calidad muy buena y bueno nosotros lo cambiamos cada 20.000 pero el fabricante de este vehículo dice de cambiarlo cada 40.000 que nos parece mucho pero bueno nosotros lo cambiamos a mitad a cada 20.000 kilómetros o sea para que el cliente que se vaya pues bueno tenga un coche perfectamente bien ¿no? y no le hará ningún daño cambiarlo en este tiempo bueno nada más gracias por escucharme y hasta la próxima gracias